Porque yo te digo, los... Está temblando. Señores, está temblando la tierra. Está temblando. Está temblando, sí. Está temblando. Sí. Sí. Mierda, coño, espérate. ¡Vamos a morir todos! Cuidado, pero mira, hey. Señores. Señores. No, este edificio... No, espérate. Está temblando la tierra. Y fuerte. Y fuerte. Tú probate. Este edificio es bendito. Espérate. Sí, pero espérate. Pero tembló heavy. Sí. Se sintió... ¡Tembló heavy! Heavy, heavy. Pero tú eres guapo. No, somos guapos. Yo me voy a salir... Se meneó heavy. Pero todavía está... Pero miren el monitor. Miren el monitor. Es verdad. Se están meneando. Pero heavy. Oye, qué guapo. Oye, que si somos guapos... En ese parqueo me iba yo a parar. No, pero yo me voy a tirar por esa ventana. Va a seguir. Por la puerta con toda ventana me la iba a llevar. Tú estás loco. ¿Y quién va a soportar? Pero heavy que... Mierda. Oye, que si es... Oye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está temblando ahora, presidente. Está muy fuerte. Bueno, parece que ya pasó, pero la tranquilidad es lo más importante a la gente que va... Pues se anuncia lo que se encontró. Está temblando. Sí, sí, una cosita. Está temblando la tierra. Pero duro. Una cosita sabrosa. Pero duro. Un florcito de tierra. ¡Ay, no! Señores, adiós. Bye, bye. Vamos a ver, vamos a ver. Vete a pausa, ¿en serio? Bajen, qué duro. Bueno. Vamos a una pausa y seguimos. ¿Lo que viene está tan bueno? Está temblando duro. Y duro. ¡Corre, perra, corre! Está temblando fuerte. Está temblando fuerte la tierra en este momento. Se siente el movimiento telúrico. No, ninguna pausa. Se siente el movimiento telúrico. Se ha movido la cabina. Sí, mira cómo se mueve el agua. Nos hemos dado el real justo aquí. Nos hemos dado un buen justo. Me impactó un poquito ahí. Entonces, aquí estamos. Este es un quinto piso. Es un edificio que tiene estructura antisísmica. Hemos sentido un movimiento bastante fuerte. ¡Ey! ¡Ey! Israel, vámonos, ven. Mete en comercial. Estamos hablando de que el temblor es de 5.6. Que entre los países afectados está Haití, República Dominicana, Puerto Rico y las Islas Turcas y Caicos. Entonces, fueron testigos de que percibimos en vivo este temblor. Y esperamos que no haya ocurrido nada grave. De producción y de productividad. Está temblando la tierra ahora mismo. Está temblando la tierra. Se sintió el verdadero terror. No, ni merga. Ni merga, güey. Tranquilo, ven. Un atraco. Ay, virgen de alternarse, perdón. Está temblando la tierra. Perdónanos, señor. Es que chisimo. Perdónanos, señor. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esa cosa es real, hijo. Venga a hacer su voluntad en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está temblando la tierra en esto. ¿Pero qué coño está haciendo? Momentos. Vamos a salir, Octavio. Vamos a salir. Vamos a salir, Octavio. Me agradezco, Pitar. Eres la única familia que tengo. Octavio, se puede caer el edificio. Vamos a salir. Bueno, pues vamos a salir. Vamos a salir. Y lo lindo es que hay personas que entienden que eso no se puede. No me das miedo. No. Oto no se puede caer el edificio. No. Oh. No. 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 Gracias por ver el video.